Tienen que ver esta hazaña que hizo este hombre que nos dejó con la boca abierta. Él es literalmente un domador de fieras. Deberíamos invitarlo aquí en casa de Telemundo o a casa de los famosos. No, a casa de los famosos mejor. Porque ahí sí son fieras que se andan peleando. Él se llama Eugene Bossy y está aquí en Florida. Y logró atrapar a este reptil, a un caimán, usando un bote de basura. Él se las arregló para meterlo ahí, taparlo, arrastrarlo y llevarlo a un lugar más seguro donde pudieran venir a recogerlo o, si bien, liberarlo cerca de un lago donde seguramente estarían muy felices. A ver, yo no sé ni cómo se le ocurrió la idea de agarrar este bote de basura. Mira cómo sale corriendo. Porque seguramente el caimán está bien. Bueno, tú decías que era un caimán, pero eso es un cocodrilo. No, es un alligator. ¿Tú crees? Sí, claro. Eso es lo que hay aquí en Florida. Ay, Dios mío, qué grande estaba eso. Estuvo muy duro. Pero, oye, muy bien él, ¿no? Como el corre lo dejó y corrió. Gracias por ver el video.